Hay películas que son clásicos, y de clásicas no tienen nada. Simplemente han escrito la historia del cine. Todas a su manera. Cada país tiene sus clásicos. Y nos encanta. Porque en Europa nos gusta saber qué hacen nuestros vecinos. Arte Kino Classics reúne las joyas de las grandes filmotecas europeas, de Noruega a Albania, películas raras, restauradas, bandas sonoras originales, subtituladas en seis idiomas. Para descubrir o redescubrir las obras maestras del cine europeo, Arte Kino Classics en arte.tv. Arte Kino Classics 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 Gracias por ver el video.